Música Hola, ¿cómo están chiquitos? Primero ojito con Guillermo, es el primerito en llegar. Hola mi Jairo, precioso, ¿cómo estás? ¿Cómo están chiquitos de mi vida? ¿Me extrañaron? Hola, llegó tu hija hermosa. Ahí llegó mi Nati, hola Luca, hola Eduardito, hola Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo están bebitos? Hola Jesús. Uy amigos, tengo ganas de eructar, escuchen esto. Soy una princesa. Santa tata de mi devoción, hola mi Carlos hermoso, ¿cómo estás? Hola tata hermosa, hola Yuri, ¿cómo estás? Uy, me acabo de dar cuenta que soy una cerda. ¿Yo por qué eructo en los en vivos? Amigos, pues es que es completamente normal. Normal y hacemos los eructos. ¿Qué pasó hoy, pibesos? ¿Has salido de bebé? Tú eres la más bonita del mundo, ¿tú crees? Hola Diel, ¿cómo estás Noelito? Oigan, muchos de ustedes se fueron en el stream de la noche y me rompieron el corazón. Estaba dándola toda jugando Warzone, amigos. Les demostré que ya no soy tan manca jugando Warzone y ustedes no me valoran. Hola, ¿qué tal? Hola hermano, ¿cómo estás? Precioso beta tiermosa, ¿cómo estás? Muy bien amor, ¿y tú? ¿Cómo estás? Sexy, gracias. Oye, hace mucho no me ponía esta blusita, ¿saben? Me la he puesto como dos veces en mi vida. Es que no sé, creo que estos colores como que no me lucen tanto. Hola vieja de mi corazón. Hola, morxi, ¿cómo estás? Hola, luca, hola, sergi, hola, Dani. ¿A quién no he saludado? Estuve docente tres directos. ¿Por qué Oli Anthony hizo un novio fototrampa guapo y bello volvió? Hola, mi novio fototrampa, ¿cómo estás? Cosita rica. Oiga, usted, ¿por qué también está perdido en los directos? Más falso, es que mi novio y perdidísimo. Buenas, baby. Oli Fabi, ¿cómo estás, bebé? Precioso. Pero se la saco. Dos trago y sabe. ¿Cómo estás, bien amor? Y tú anoche hasta me dormí viendo tu stream. ¿Será? Hola, Alejandra Prieto, ¿cómo estás? ¿Te ves guapa? Aparte, no sé, yo casi no uso estos colores, como estos colores, porque siento que no me lo usen. ¿Ustedes creen que sí? Yo creo que no. Pero bueno. Hola, Inerio. Hola, saluditos, saluditos. Karel, ¿cómo estás, bebé hermosa, preciosa? Amigos, miren que yo me sentí muy feliz. Bueno, tengo una relación de felicidad y rabia porque el juego de noche de terror salió re mal. Siento que perdí mi dinero, no me gustó para nada. Pero lo bueno es que si jugué Warzone y eso me puso feliz. Hola, Jefret, hola, Ayrton. Ya me cubré que tenías. Es que estaba cayéndole a otro streamer que sí me mandaba eso, pero acá estoy, mi amor. Antes, vaya con lo que le da besos, cara de... Hola, bebé. Hola, mi Abner hermoso. ¿Cómo estás, corazón de melón? Hola, buenas. Buenas, belleza. ¿Cómo estás? Hola, Saúlito de mi corazón. Chicos, no olviden activar su hermoso Notify para que no se pierdan absolutamente ninguna en vivo. Yo creo que voy a tener band de alcance porque en el stream de anoche hubo unas cuantas, muchas groserías. Qué linda, como siempre. Gracias. Hola, Tata. ¿Puedes saludar a mi primo Nicolás? Claro que sí. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás, precioso? Hola, Johandri. ¿Cómo estás? Amor, yo ya le he saludado hasta 20 veces. ¿Me estás trolleando? ¿Pedela Gartur, eres tú? Hace meses no te veo en mis directos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya no me quieres? ¿Ya no tengo lo que te gusta? Parece que es la semana de las streamerando en celosas. No, es molestante. Yo no soy celosa. A mí me da igual, amigos. O sea, de hecho, todos los streamers... O sea, me olvido lo que les iba a decir porque leí algo. Qué rabia. Unas cuantas, muchas groserías. Por si sí, anoche hubo unas cuantas, muchas groserías. Entonces, como que el band de alcance va a estar tenso. Me aburré tu stream. Pues, vete a otro, güey. Si sabías que habemos mil millones de streamers, ve a otro. Hola, chiquilla hermosa. Hola, Joelito. ¿Cómo estás, mi amor? Pero, parce... O sea, es que... Es que decir groserías es inevitable, ¿saben? ¡Holi! ¿Cómo estás, bebé precioso? Jesus, gracias por compartir el stream. Y... Ay, pero no, amigos, qué estrés. Las groserías. ¿Cómo te va, becita? Bien, y tú. Además, miren que esta noche vamos a estar jugando GTA. Entonces, yo veré. Saludos a mi primo. Mini, saludos. Oiga, pero eso se trajo a toda la familia. Y a su amor, pues, a sus otras streamers. ¿Ya la fuiste a seguir también? Solo es celosa por su hija. Solo soy celosa con mi Nath. ¿Todo bien? Permíteme dolor de cabeza. El brillo del cel, el mor. Ponlo en descanso de pantalla. Hola, Wilfredo. Hola, Muñoz Torres. ¿Cómo estás, bebé hermosa? Bien, mi Abner ahí. Ya no estoy tan enferma. O sea, ya no tengo la voz como tan fea. Sin embargo, estoy enojada con mi internet. Porque, pues, ya saben, mi internet anda fallando un montón. No, 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 no. Ya he llamado a Claro. Y me dicen que supuestamente es porque están arreglando fallos de red en la zona. Lo cual siempre dicen. Saludame a Paco. Saludos a Paco. Hola, Dane. Tata, no tengo fotos de ti. Pues, vaya a Instagram y ahí va a encontrarme. Pues, de hecho, no muchas fotos. Porque ahí Instagram no subo tantas fotos. Hola, Tata. Hola. ¿Me mandas besos? Besito para ti, mi Sergio hermoso. Miguel, gracias por compartir el stream. Buenas. ¿Por qué tardes yo? Sí creo. Llegaste tarde. Hola, Tata hermosa. ¿Vos en tu cachete? ¿Besos en mi cachete? A ver, beso. Hola, chiqui. Hola, José. Ya te seguí. Gracias. Ah, digo, ya seguí a Azu. Amor, gracias por seguir a mi Azu. Yo feliz de que sigan a mi Azu. O sea, pues, nosotros a veces hacemos un streamcito juntas. Pero también hace un contenido muy, 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 muy bacano. Entonces, espero también se abiertan mucho en los streams de ella. Es muy divertida. Me cae muy bien. Besos y abrazos. Besos. Hola, Cristiano. Hola, Adriano. Hola, Wilfredo. ¿Cómo estás? Tata te envío un video de un videojuego que tienes que probar. La música está alterada para que no le den copy. A ver, muéstramelo. Yo feliz de que me lo envíes. Hola, Jason. ¿Cómo estás? Hoy viene en mod Paz y Amor. Ya fuiste al gimnasio y no has ido al gimnasio. ¿Y por qué quieres ser amoroso hoy? Yo, Juan. ¿Diste anoche? Porque al parecer eso nunca pasa, que estés amoroso. Mami, me quedé a hacerle un rete porque estoy internada en el hospital. ¿Qué tienes, corazón? ¿Vas a jugar free? Sí. Ahora le dejo de seguir a usted. Me voy con a su ogno. Amor, pues sí, es tu decisión. Yo feliz. Tata, ¿por qué Dios te hizo tan hermosa? Pues, parce, no creo que Dios me haya hecho hermosa. Yo creo que fueron los genes de mis padres los que hicieron que yo sea hermosa. ¿Tienes only? Vaya y se suscribe. Me quedo. Son horas los sábados de madruga. No lo sé, Rick. Parce, yo hace una semana no voy al gimnasio. Es que yo no sé, yo por qué soy así. Yo no sé. Listo, ya te lo envié. Va, ahorita lo veo. ¿Puedo jugar? Sí, vayan entrando, Alfred. Vayan entrando los que van a jugar, pero no quedarme ahí esperándolos un montón. Entran por el código. Hola, Ruiz Jesús. ¿Cómo estás? Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Va a jugar dos horitas free y después juego Fall Guys. ¿Listo? ¿Qué haces, Tata? Voy a eruptarte. ¿Escuchaste ese erupto? Te amo, Tatiana. Te amo más. Y esa dislike. Parce, sí, soy muy disléxica. Se me complica muchas veces hablar porque, ya les dije, yo pienso mucho las cosas. O sea, mi cabeza no está muy organizada. Y a la hora de expresarme por medio de palabras, como que quiero decirlas todas al tiempo y hablo raro. Hola, Amir. ¿Cómo estás? Ah, no, muy blandita. Parce, retomar es muy maluco. Parce, sí creo, pero es que igual no podía salir de mi casa porque probablemente me podían poner una multa por contagiar a la gente. Saludos desde Ecuador. Saluditos. Hola, Fred. ¿Hoy no juegas Minecraft? Sí, juego Minecraft, pero no en vivo. Hola, Genesis. ¿Tienes PC? No, hombre. Juego en Alcatel. ¿Le dicen María? Va a ver. Sí, soy Pepe por fotitos. ¿Le dicen ustedes o le digo yo? Hola, Luisito. Llegando del trabajo después de unos buenos negocios a descansar. Uy, qué responsable eres, épico. Hola, llamo. Hola, Emerson. Hola, Ibrahim. Si veo bien ese tatu me convierto en roca de piedra, probablemente abro. Míralo. Hola, Alberto. Hola, hermosa TV. Soy Tata. Gracias, chicos. Si no leo a alguien, procuren volver a comentar hasta que lo lea. ¿Se te olvidó cómo hablar? Parce, sí, muchas veces como que se me lengua la traba y pues no hablo bien. Olivos de Armando. Olis. Aquí se juega en un aguacate. Sogmorsi acá, puro Nokia 1100. En esos celulares juego yo. Oye, Región Sur, no juego en Región Sur, corazón. Isa, gracias por compartir el streamcito. Te amo. Hola, Gerardo. Hola, Martito. ¿Cómo estás? Dice que Martito. Marito. Uy, si ven es que yo aparte de disléxica soy ciega. Uy, no. Gas. Gas, Tatiana. Moro, y no podré estar en el stream. ¿Por qué, Hugo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, te mandé Messenger. ¿Ok? Oye, Gerardo, no hagas spam, bro. Creo que te van a banear, corazón. Entonces, pues, ya sabes. No nos gusta dar bans a los pobres moderadores. Uy, es que 1100 esta niña. Abre esa gas. Para darse. Perdón. Soy humilde y tú me vives. Nokia 1100 fue mi primer teléfono. Mi primer teléfono también fue Nokia 1100. Y recuerdo que tenía un forrito de puka. Era rojito y era de puka. Era re lindo. ¿Qué onda con ese celular? ¿Quién sabe dónde estará? Hola, buenas tardes, amiga. Hola, Lisbeth. Hola, Jaritel. ¿Cómo estás, precioso? Voy a salir con mi familia para hacerte de viaje. Ya te hace falta que no solo estés con virtuales, Hugo. Dice Tata, yo quiero jugar. ¿Ya entraron al free? Estoy esperando que me digan Tata, ya entramos. Pon código. Se dice 1100. ¿No se dice pibes y ensino 1100? No había escuchado ese término. Ese término. Mira qué coincidencia. ¿Qué? ¿Cómo apareces por Instagram? Bebé Tatiana Mujica. Escribe así y te vas y me buscas por allá. Hola, Mitotipro. Saludos desde Pidecuesta, Santander. Saludito. Hello, hello. Nombre, Taka, Taka. ¿Sabes por qué ese nombre? No se ponen nombres tan exóticos. What the fuck. Mi internet de las cosas como si tuviera Movistar. Mor. No te critico porque claramente soy yo. Yo también tengo un internet asqueroso al cual ya he llamado muchas veces a decir que qué onda y solo me dicen que están arreglando fallos en la zona y por eso mi internet es involucrado ahí. Me da rabia, pero pues qué más da. Tata, mándame un beso. Hola, Facundo. Hola, Mbappé. Estoy muy bien, corazónito. Aunque mentiras. Miren que hay algo que está mal en mí. Tengo ampollas debajo de la lengua. Y me duelen un montón. Un montón, no, 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 no. Dice, ¿qué modo de juegos vas a jugar? ¿BR o salas? ¿BR? ¿BR, BR? Duelos, no juego salas. Cada mil años juego salas porque no me gustan las salas. Hola, Alejandro. Hola, Andy. ¿Cómo estás, precioso? ¿Ya entraron o no? Puedo mandar código. Mándame un beso. No olvides activar T-Native. Qué linda. Gracias. Está muy tarde. Es muy temprano. ¿Y no has tomado nada para eso? Parce, pues uno que puede tomar para las ampollas debajo de la lengua. O sea, ¿existe alguna pastilla para quitar ampollas? Porque no sé. Me duele un montón. O sea, todo debajo de la lengua. Me duele horrible. ¡Holi! Y es porque me dio muchísima fiebre cuando estuve enferma. Me abruzó los datos. Parce, me va a tocar. Ay, dame el código. Tata, un pvp. Entre los dos tengo salas amarillas. Bebé, no juego pvps. Juego pvps cada dos meses. Y ya pasó el de este mes de jugar pvps. Entren. Entren, 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 entren. ¿Cómo estás? Hola, holi. Ahí les puse el código. Les hago spam en el chat del código. Procuren ponerse águila, please. Águila, águila. Además que, miren, me falta poquito para subir a platino 4. Así que, entrenle. Pnps. Ay, no. Es que Pnps. Tú eres arte. Dios lo bendiga. Gana, na, 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 na. Miren cómo perreo. Uh, 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 uh. Ya se envió por completo el video del juego. Yo quiero entrar, pero en tu corazón. Juan. Deja de andar diciendo frases de, 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 de Tumblr, bro. Hola, yo también tengo. ¿Qué tienes? Hola, Cineo. Saludos desde Colombia. Saluditos, Johncito. No se pongan... Ay, se ponen en la gígla. Háganme el favor. Hola, manguito. ¿Cómo estás? Estás preciosa. Hola, bebé. Hola, peladito. ¿Cómo estás, bebecito? Hola, ¿cómo te llamas? Mucho gusto. ¿Me llamo? Chicos, ¿cómo me llamo? Hoy tengo ganas de llamarme. Faustina. Mucho gusto. Me llamo Faustina. Quiero entrar, pero me ganaron, bro. ¿Puedes entrar en la otra? Toca que estés pendiente. Ah, bueno, entonces quiere entrar en sus nalgas bien abiertas. Yo no me pongo ahora. Antibióticos. Antibióticos. ¿Más antibióticos? De más que por el teléfono. Ey, Karolai, dígame. ¿Eres soltero? Sí, soy soltero. Soy un soltero. Un soltero locochón. Marta Faustina. Hoy tengo ganas de llamarme Faustina. ¿De dónde eres? De Colombia. ¿Y tú? Hola, Melvin. Hola, mi hija. Esmina hermosa. ¿Cómo estás? Siento que todo me está temblando. ¿Por qué? Siento que todo tiembla. Llámate Petrolina. Eso existe. Petrolina. Si yo fundara una empresa de gasolina, le pondré a Petrolina. Llámate el amor de mi vida cuando quieras. Hola, Dieguito. ¿A nadie le gusta el Juanito tierno? Ay, a mí sí me gusta. Solo que cuesta acostumbrarse a Juanito tierno porque por lo general Juanito es una miércoles. Hola, Jair. Yo ya estoy en platino 4 a 2 puntos de diamante. Mor, pues la verdad solo he jugado en PC y solo he jugado con ustedes. Y no esperaba avanzar tanto. Yo pensé que iba a bajar a bronce. Regresen un rato, Faustina. ¿A dónde te vas, Faustino? Saludos, saluditos. Un día podemos hacer un WP. Claro, bebé. Saludos, Blins. Corran. Corran. Corran, guys. ¿Te ataque? ¿Qué dijiste, mi Desly? Hola, mi caro, preciosa. ¿Cómo estás? Gracias, ganoso. Ay, Juan. ¿Sí, bebé? Es que con usted no se puede. Me cae mejor Juanito que Juanito. Vengo muy tarde. No, hombre. Apenas empecé a bañarme, Faustina, bebé. Mira, las reglas del señor de arriba dicen que te bañas mientras ves mis streams. Pa' desencar... ¿Desenca carne? ¿Qué? Ese... Oiga. Hola, Faustina. ¿Qué? ¿Pero qué estoy leyendo? Ya tengo entre tatrabo de Lee. ¿Cómo estás? Bien, mi Lesly. ¿Tú tienes Instagram? Sí, bro. Si tú me envías un mensaje al privado, te envío un link que te lleva directamente a mi Instagram, amigüe. Amigüe. Voy a botar esta escopeta también y me voy a llevar la fama. Breve. Breve. Bueno, no culpo por lo que pase. Después del celular se cae. Amigos, miren que yo me baño pues con mi celular porque yo escucho musiquita y tales. Parque. Ustedes no se imaginan cuántas veces el celular ha sufrido muchas caídas en el baño y no entiendo cómo sigue vivo. Tatiana, dime mi cara hermosa. Juan Cochino. More Juan. Juan está re puerco. Jenny. Olis. Olis. ¿Cuántos años tienes? Amor, tengo 20. ¿Y tú? Y si lo escriben al Instagram, me responden algo. Es mentiroso. ¿A qué horas te dormiste ayer? Uy, tardecito. ¿Cómo a las 2 de la mañana? ¿Cómo a las 2 de la mañana? Bien tarde, la verdad. ¿Tienes metrofló... ¿Qué es eso? Hola, bebé. Oli, ¿puedo hacerte drama? Vázme drama. Yo compré un bubble solo para dañarme. Para dañarse, sí, creo. Parque, no sé. Yo me baño con mi celular y... ¡Ay! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! No, o sea, creo que lo voy a empezar a cuidar desde mañana. Pobrecito, mi celular ha sufrido tantas caídas. Que no merece, no merece que se dañe tanto. ¿Me contestas? Hola. Bro, si quieres que te conteste, es más probable que te responda más rápido en mis streams que en privado, ¿sabes? ¿Aún eres virgen? Sí. Hola, Enrique. Saluditos, Gabrielito. ¿De qué parte de Colombia eres? De... Cucuta, bro. De Cucuta, mano. Soy cucuteña. Sí, nos trasmochamos mucho. ¿Cierto? Ayer trasmoché mucho con Caro. Aparte, pues con esa foto que me envió, como no me va a trasnochar, la verdad. Oigan, yo les digo que me estoy dedicando a la abstinencia y ustedes se pasan... Ay, si me han llegado un montón de fotos, trampa, pero terribles. Voy por pan. ¡Leslie! Hola, saludos, saluditos de él. Confirmo a mí, solo me ignoran. No es cierto. MetroVlog era Facebook de los 2000. Uy, no, pa' él en los 2000 ni existía, bro. En los 2000 ni siquiera estaba en planes de mi cucha. ¡Ay, no! Soy re niña. Yo también soy de Cucuta. Usted también es de Cucuta, mano. ¿Quiere ser mi novia? Háganle, seamos novia, bro. Ya no mando más nada. Amor, amor, las fotos. Las fotos no me dejan dormir. Se los juro. Yo me acuesto a dormir y yo estoy así. Y justo en el momento en que cierro mis ojos... ¡Prum! Fotos. Y no puedo dormir. Hola, Oli. Hola, mi Cristian Raciel. ¿Eres una baby? Sí. Cuando digo que nací en el 2002 y me siento baby. Falta la mía. Espéreme, Juan. ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres, Colombia? Ayer a las 5 de la tarde me pusieron algo en las venas y me hizo dormir mucho. Me desperté a las 3 a.m. Baby, ¿pero por qué estás en el médico? ¿Qué tienes? Qué hermosura. Gracias. ¿Para te vas a transmitir stream por WhatsApp? ¿La dicen ustedes o la digo yo? Hola, hermosa Oli. Solo era para reforzar la amistad. Qué chévere. Me encanta que reforcen la amistad así, ¿saben? Me fascina. Me refascina. Hola, buenas. Oli, gordi. ¿Cómo estás? ¿Qué parte de Colombia? Cúcuta, mano. Cúcuta. ¿Usted sabe qué es Cúcuta? Yo soy de Cúcuta. Amigos, ¿ustedes creen que yo sea de Cúcuta? ¿Tengo cara de cucuteña? No sé si tengo cara de cucuteña o no. Yo creo que sí. Tengo el flow. No tengo las nalgas, pero sí el flow. Yo diré que sí. ¿Quieres ser mi novia? Sí, obvio. Ya, ahora sí me gusta la naranja. ¿Ya te gusta la naranja? Parece, no sé. Esta blusa me gusta, pero al mismo tiempo no me gusta. Como que no me gustan estos colores. Me siento exótica vestiéndome de estos colores, ¿saben? Tata, quiero ser tu papi todos los días. No, gracias. Hoy amanecimos bien, pendejes. Sí, creo. Mera, Rola. Respétame que yo no soy Rola. Yo soy cucuteña, mano. Tata, sí le dijo entre Merplay. ¿Te alegra? ¿Qué? Ahora sí, todos vivan. Sí, es morbi. Hoy ves bien. Hola, hermosa. Saludos, saluditos. Anthony, ¿cómo estás? ¿Por qué no me saludas? Haz mincillita. Yo te saludé. La que no me puso atención. Fuiste tú. Porque yo te dije. ¡Holi, gordi! ¿Cómo estás, gordi? Y tú me ignoraste. Te ves bien, gracias. Es que tú eres exótica. Mor, no me gusta ser exótica. A mí me gusta pasar desapercibida. Así, taz, taz, taz. Como una serpiente que nadie me vea. Pero siempre resulta llamando la atención de una manera u otra. Y a mí no me gusta. ¿Quieres ser mi novia? Hágale un cucutoche. Los hombres de Cucuta se les dice en Cucutoches. Yo pensé que se los decía Cucuteños. Tata, llegué. Hola, Diego. ¿Cómo estás, precioso? Ey, gracias por compartir. Te amo. Ey, miren que estoy muy feliz. Porque probablemente hoy lleguemos a los 25 mil seguidores. Ya somos una familia más o menos grande. Y eso me pone re feliz, ¿saben? La tata es mi rolita. Caro, que yo no soy rola. Yo soy cucuteña. Respetame, oíste, nena. Yo soy costeña, amigos. Yo soy costeña y yo mamo burra. Me encanta mamá burrita. Hola, Kevin. Es un streamer que hace lo mismo que vos. ¿Qué? Mi escuadra está re separada. Vamos a ver dónde está mi escuadra. Miren, yo estoy aquí. Y acá hay uno. Acá hay otro. ¿Y hay otro muerto? Ah, no. Ese Fernando muy suave. Las mujeres también se les dice cucutoche. ¿Usted sí es de Cucuta, John? Pero yo estoy molestando. Yo soy rola. La verdad, yo solo saco hipótesis, bro. No puedo respirar por momentos porque estoy en el hospital. ¿Pero qué tienes? Neumonía, sufres de los pulmones, algo así. Las costeñas son tremendas. ¿Por qué lo dices, Abner? Hola, ¿tú mamás? No. A gente vea como usted, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, amor. ¿Y tú? Tú eres mi santa. ¿Cómo decía Romeo? ¿Mantos? Hola, tata. Saluditos, saluditos. Bebé tú. Ey, si escuchan la música fuerte, me avisan. Igual que mi voz, igual que el juego. Me avisan. Listo. Dicen, tata, bájale a esto, va, esto, va. Manguito, no te pases de pendeje. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien, amor. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Voy a quedarme acá con él hasta que vengan nuestros otros compas porque no quiero estar separado. Hola, es mi azul hermosa. ¿Cómo estás? Preciosa. ¿Cómo te he terminado de ir en tu fiestuki de anoche? Hola, me... Buenas, que me he perdido. Hola, Alancito. Esa dicen, pero no he tenido la oportunidad de comprobarlo. Mira, Caro. Creo que es la única costeña que hay acá en el chat. Y es una costeña re bacana. A mí me cae muy bien. ¿Estás abriendo código? Sí, mi amor. Estoy jugando por código de escuadra por si quieren entrar a jugar. Están ahí pendientes del código y le entran, ¿va? ¿Va, va, va, va o no va? Te amo, te amo, va. Terminaron todos. Azul, ¿tú también terminaste así? Si supiera exactamente qué tengo, te diría. Ay, mi nati, pero te vas a ver bien, tú tranquila. Mire, Whatsapp, no hay mucho que mostrar, pero a ver. Ay, señor, señor, Jesús Cristo, que se viene, que se viene. Aguanten que no me abre Whatsapp, te amo. Ay, no. Ay, no. Dios, ¿por qué hacía los seres humanos tan ricos? ¿Verdad que eres mía? Oílo. Yo soy de todos. De todos los de mi chat. De todos y para todos. De los que no me siguen, no. Parce. Juan, el gimnasio está haciendo resultados. Tata, envíame el ID del clan para entrar de una. ¿Alguien tiene el ID del clan? Hola, belleza, Oli. Me cambiaría por... Me cambia por Carol. Amor, es que Carol es mi amor, tú eres mi hija. El amor que uno siente por los hijos es diferente al amor de... Pues el otro tipo de amor. Oye, que le mandemos más fotos. ¿Ustedes por qué son así? Yo lo tenía, pero ya se perdió. ¿Qué? ¿El ID del clan? Pues creo que tengo que esperar a terminar partida para enviarles el ID, ¿va? Estás divina, gracias. Hola, Leito. Además, miren que tengo que intentar hacer muchas horas para recuperar el alcance que... Que nos van a dar por decir groserías. ¿Quién es Carol? No sé, supongo que se refiere a ti. Hola, Melanie. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? ¿Los tatuajes duelen? Pues no sé, amor, los míos son de los chicles. Sí, sí duelen. Sí duelen, pero no todos. O sea, pues, parce, ¿qué te digo? Sí duelen, pero no duelen así feo, sino es un dolor piloteable. No es como un dolor de muela que tú dices, ay, sáquenme la pinche muela. No, es tranquilo, es un dolor. Puedes que piloteas. Ya soy tu van, eres mi van. ¡Ah! Maldita cuernos. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien, amorito. Hola, Cami, ¿cómo estás? Pikachu, tú eres el cuernito. Es más te vale que me ayudes. Amigos, no hice nada en esta partida. Soy una manca gorda. Hum, lo dudaste quién es y quién es Karol. ¿Quién es quién? Mor, pues que yo sepa, tú eres la única Karol que hay acá. No hay ninguna Karol en el chat. ¿Hay alguna Karol en el chat? No, ¿verdad que no? Yo creo que no. ¿Por qué eres tan linda? No lo sé. Chale, se va su hija. ¿Por qué te vas? Hola, bebé. Hola, Tomasito. ¿Cómo estás? ¿Por qué eres tan linda? Es que hoy me bañé. Hoy me bañé, pero hoy estoy repálida. Mírame, estoy palidísima. Parezco un muerto hoy. Soy un muerto hoy, amigues. Bien, bien y loco, ¿cómo me dice ella? ¿Estás bien, loco? ¡Karol! En la otra adentro. Hágale, pues. Estén pendientes, pues, del código que yo les pongo en el chat. Codiguito, ¿verdad? Uy, acá hay un man. Está súper cerca mía, pero no tengo arma de corta. A ver. Dame una pinche arma de corta. ¿Más duele perder la virginidad? Pues, parce, no sé. La verdad, yo soy virgen, entonces no sé qué decirles al respecto. ¿Me recomiendas hacerme un tatuaje o no? Sí, obvio. A mí me gustan los tatuajes. Baby, como quien dice por ahí. Para gustos, colores. Y a mí me encantan los tatuajes. ¡Júntame! ¡Éntrale, éntrale, azul! ¡Saludos, nuevo seguidor! ¡Saluditos! Ya vi tú, Anlisti. No me digas, bro. ¡Hola, Trinidad! ¿Cómo estás? Míralo ahí. La maldita cuernos dorados otra vez. Esta fue la asquerosa que me mató ahorita. ¡Ay, acá hay otro! ¿No me mató? Ay, tiene una MP40. Yo no tengo balas. ¡Ay, no! Me voy a esconder acá. ¿Cómo ven a camper que soy? Espera, 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 espera. Brandon, gracias por tus 75 estrellitas. Te amo. Amigos, soy una camper. A ver, ¿eres virgen? Sí. Tatúate mi nombre. No, ¿por qué haría eso? Amigo, déjate de mamá de Mary Jane. Le digo algo bonito y me dice que estoy loco. Parce, es que no sé, yo estoy acostumbrada. ¡Ah! Que ustedes no me digan cosas bonitas, sino que me digan... Pues, que sean unos bastos conmigo, porque ustedes nunca son tiernos. Ustedes siempre son... Pues, hacerme bullying. ¡Oli, oli! Virgen tiene cara de mera bandida. Bro, pues, para que vea, soy virgen. Todavía necesitaré la idea del clan por dos. Sí, amor. Sí, sí, sí. Buenas, tata bella. Hola, mi Juanpa. ¿Cómo estás, precioso? Vamos, Pikachu. Tú puedes, bro. No hice nada en esta partida. Bueno, es la primera. Merezco... Merezco que me disculpen por no hacer nada. ¡Jiji! Esto. Brandon Rivera envió 75 estrellitas. Gracias, cositas. Amor, gracias por tus estrellitas. Te amo. Te mando un besito en tu careta preciosa. No te llega al suelo. ¡Mua! Ya, yo no soy virgen. Sí, ah, bueno, pasa. A ver. No sé, no sé. Siento que este comentario no lo diría a alguien que tiene una foto de... ¿Qué tienes en tu foto de Naruto? No alcanzo a ver. ¡Hola, Steven! ¿Cómo estás? ¿Bien, Crisito? Me parece porque hay tantos, Cristian. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el nombre más común en los niños de ahora, ¿cierto? ¿Cierto que sí, Jenny? Estás hermosa. ¡Gracias! Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Sí? Renuevo cola. ¿Sí me lo cobra o no por el ban? Amor, la verdad no tengo ni idea. Alguien que haya estado banido y haya renovado su colaboración bananeado. Hola, bebé. Hola, Stevencito. Hola, sí, José. ¿Te acuerdas? Sí, José. No, ese nombre es tierno. ¿Cuál? Gracias, mi Juanito. Te amo. Estás muy bonita. Gracias. Miren, chicos, del comentario mirado es de la idea del clan. Ay, no, no maté a nadie. Bueno, la segunda es la vencida, amigos. Entonces, voy por la segunda partida. Espero subir a platino, ¿no? La idea es, parce, llegar a diamante hoy. Solo son dos rangos chiquitos, pero somos de PC. Así que hay que hacer muchas kills. Así que el que vaya a entrar, por favor, que esté invocado a hacer muchas kills y a jugar bien. Me llama... Si lo cobra. Si lo cobra, a Mirasu. Ahí está tu respuesta. Si lo cobran. Hola, ¿me regalas una recarga? ¿Sabes qué te va a regalar? Una recarga de diamantes rojos. ¿Los quieres? Saluditos a C. Jacinto. Miren, me voy a terminar de gastar las poquitas diamantes que tengo aquí. Si te cobra, ya que la sub está en Play Store si es Android. Ah, mira, ahí está otra respuesta. Hola, Luisito. ¡Ojito! Justin Delgado, amor. Muchísimas gracias por tus 500 estrellotas, bebé. ¡Te amo! ¿De dónde eres, poración? Y bienvenido a este hermoso chat. El bot de las estrellas está tardando, entonces me tienes paciencia, ¿va? Esperen, voy a darle giros a esta cosa. Ah, mira, se apareció. ¡Guau! Justin Delgado envió 500 estrellitas. ¡Te amo! Saludos, soy Nuevo XD. No me voy a gastar. ¿Me gasto los diamantes en eso? Siempre entró tu directo, acuérdate de nombre de José Vara. Hermosa, gracias. Bueno, go. Go, amigos. ¿Para esa vida es que yo tengo una inseguridad re grande con los huesos que se me salen en la cadera? Porque... Hablemos de inseguridades, ¿va? De inseguridades físicas que tengamos. Pero porque si esos huesos son deliciosos. A mí me parecen muy lindos. Tata, me amenazaron por reaccionar a un comentario como así. Ese mano, la nena. ¡Holi! Otro Cristian. No les digo que este es el stream de los Cristian. Siempre hago tus videos, hermosa. Gracias. Chicos, gracias por compartir. No olviden activar su hermoso Notify para que no se pierdan ningún en vivo. Please. Mi inseguridad, que Tata no me ama. Estamos hablando de inseguridades físicas, no emocionales. A ver, una inseguridad física que yo tenga. Parce, no sé. Creo que físicamente no tengo absolutamente ninguna inseguridad. Creo que mis inseguridades son todas mentales, pero físicas no. Mi cabello es muy rubio, me gusta. Parce, no sé, pero todo en la vida he tenido una inseguridad con eso. ¿Por lo que sientas que eres muy flaquito? No me pegue, amor, si te pego. Pásame tu ID. Bro, comando ID en el chat. Es que siento que no, no tengo inseguridades físicas. La mayoría de mis inseguridades son súper mentales. O sea, uf. Emocionalmente soy una persona re loca. Por eso quiero marcar ese músculo de ahí. ¿Y esa con qué ejercicios de marca? No sé. Ustedes no tienen inseguridades más físicas, cara de nalgas. Mami, me dejas serme un tanto ajem, pero me pongo tu nombre. Hágale de una, sin mente. Sin mente, bro, sin mente. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Si me pasas tu ID. José, no sé si lo estás leyendo en el chat. Yo me dejo pegar, pero en privada. Ah, no, solo en privada. Yo que le quería pegar en un centro comercial a la loretta de todo el mundo. El abdomen. ¿Te causa inseguridad tu abdomen? Porque sí es muy bonito. Yo soy muy tímido contando. Estoy con una chica. Mor, mucho abdomen. No sé. Es difícil, parce. Pues no sé. A mí se me hace muy fácil hacer ejercicios de abdomen. Pues no me da duro. Siento que es porque soy muy flaquita. Ese código QR que es Bebecir de Colombia puede ser donaciones por medio de este QR. Bah. Oh, qué hermosa. Miren qué me dejaron pensando. La vuelta es que tengo una cintura de Barbie brutal. ¿Dónde veo tu ID? ¡En el chat! Oiga, usted está leyendo el chat, amigo. Lo invito a leer el chat. Se lo están poniendo ahí. No, eso si no lo tengo plano me causa inseguridad. No sé. La mayoría de inseguridades de mujeres son el abdomen. La panza, ya que estoy subiendo de peso, también es de inseguridad. Bueno, al parecer también es de los hombres. Yo pensé que en los hombres entre la panza más grande se sentía más felices. Al parecer no. Pensaba mal. No sé, no sé, no sé. Juan, hágale spam a ese niño de ID. ¿Por qué no lo ve? Spam, spam al niño, spam al niño. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Sí, 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 sí. Ya sé que es mi inseguridad física, amigos. Mis ojeras. Soy muy ojerosa. Y no me las puedo quitar así duerma mil años, ¿saben? Como que ya nací con las ojeras así. ¿Qué opinas de las nuevas skin? Un asco, bro. Un asco, un asco, un asco, un asco. No me gusta. Mentiras, pues normal. Me dan igual. No están tan pailas, pero me dan igual. Parse, yo tengo una panza, pero no es de la pola. Es muy rica. Y el gym me da pereza. ¿De dónde eres? Colombia. Colombia, Colombia, Colombia. Parse, no sé. Yo digo, no tengo pancita. Sí, también he sido muy flaquita desde que soy pequeña. Y pues no sé. Nunca me ha crecido como la pancita. Mores, esas ojeras son mera. No, a mí no me gustan. Uy, pensé que había visto todo, pero en gym copiado con jean. Trocamos, va. Cuando me acompañas al gym. Oye, va a haber una fiesta. Que te vaya bien en tu fiesta. Estuvo quibro. Hace 80, no. Woodpeaker, woodpeaker. El nene me tiene con ansiedad de... ¿Cómo escribe? Insúltalo, insúltalo. Voy a guardar el cubo para tener dos skins en el sexto aniversario. Tome pola conmigo y verá qué pasa. Ay, miren que me gusta la pola. La pola sí me gusta harto. No lo negaré. Ay, Azul, renovo tu colaboración, amor. Gracias por renovar tu colaboración. Te amo, Maki. Hola, Diana. Miren, llegó mi Diana TC favorita. Diana, saluda a tus fans en el chat, bro. Hola, Mario. Y si la se pone feo, tú me lo haces bonito. Azul, ¿quieres un zincito por renovar tu colaboración? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás, chiquito? Chiquito, chiquito, chiquito de mi corazón. Ay, par, sí. Polas, nalgas. Mora también me gusta polas, nalgas. Pero pues la pola también me gusta. ¿Cómo te mando estrellas? ¿Tienes que recargar, bebé? Las estrellas cuestan... Creo que 100 estrellas cuestan un dólar y así sucesivamente. Supongo que mil estrellas costarán 10 dólares, ¿no? Es mi hipótesis, no estoy segura. Tú eres pendejero, ¿cómo? La pola y hacer tour... ¿Hacer qué? Y hacer tour... ¿Tour de qué? Eres guapa... Que no, soy Joaquín. Eh, canzón. Que no hay signo, hombre. Si quieres un signo azul o no, no quieres. Dímelo, dímelo, chiquita, y te hago zincito. ¿En qué país dicen parce? No sé, parce. La verdad no sé. Yo no quiero renovar que procede, que me renueve esta. Normalicen que las mujeres den nalga. Pero que es dar nalga. Dar por... Dar... Ay, parce, no sé hablar. Dar por el chiquito. ¿Eso es dar nalga? No sé. No entiendo lenguajes cochinos. Pero es que el sign diga naranjado. ¿Hace el depo de hacer un sign que diga naranjado? Hola, linda. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Miren qué le iba a hacer así a Karol. Con la lengua. A Karol. Pero, pa, y la tengo emporias en la lengua y no puedo mover la lengua de esa manera. A ver, se le renovó. Ay, Karol. Eh, Jenny. ¿Puedes decir que yo, pues, papacito? Ahí se lo dije. Ahí se lo dije, gordo. Bebes, no olviden, please, compartir en grupos públicos. Para que no sean expulsados. Pueden compartir en todo grupo de... Pues, de stream. No, mentiras. Todo grupo de Facebook pueden compartir siempre y cuando sea público. Si no es público, los pueden banear, chicos. Recuerden. Hola, saludos, saluditos. ¿Cuál es tu nombre? Hoy me llamo Faustina, gordín. Hoy soy Faustina. Hoy soy Faustincita. Mucho gusto. Ay, miren. Ya tengo mi marrano grande. Uh, un marranito. Me saluda esta tabla, viejita. ¿Cómo estás? Puedes decir... Ay, chamo. Soy de Maracaibo. Uy, cizas. Ay, chamo. Ay, chamo. Ay, chamo. Soy de Maracaibo. Juegas muy bien. Gracias. Hola, Joseta. Es muy bonita. Te amo. Muaki. Muaki. Últimamente he estado usando muchos tratamientos, ¿saben? Para el cabello. Y siento que mi cabello está mejorando, amigos. Es muy lindo cuidarse. ¿Saben cuidarse lo mismo? ¿Están lindos? Hola, holi. ¿Cómo estás? Seal, gracias por compartir. No, ya la cago. Parce. La iba a dar toda con mi asa de entobel, nezolano. Y fallé. Si te diste cuenta. Gas, gas, gas. Hermosa. 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 Soy de Bogotá. Yo también. Yo también, marrano. Pero si es verdad. Miren, mi mochila es un marranito. Soy marrita, rey. Ay, yo, tata, eres muy hermosa. Es hermosa, sí, está bien escrito. Missing, Tatiana. Si te puedo decir sí, que diga anaranjado. O azul. Que lo que oli, Anderson Marrano es. Yorman de Jesus, pata pelada, envió 75 estrellitas. Se nombre re exótico. Gracias, cosita. Hola. Hermosa, ¿me saludas? ¿Jugamos? Hola, Yorman de Jesus, pata pelada. ¿Cómo estás? Claro, bebé, puedes jugar conmigo si quieres. Gracias por tus estrellotas. Hermosa, aquí estás. Gracias. I love you. Se te ve bien mi cabeza. Azul. No puedo escribir anaranjado. Bueno, azul. Dame un momento, termina esta partida y te hago tu hermoso cincito. Hola, Douglas. Bonito. Con V. Ya llegué, bebé. Hola, mi Leslie. ¿Te quedaste haciendo el pan? Cochina. ¿Te demoraste una hora haciendo el pan? Tu cabello está hermoso. Es que se los juro, o sea, últimamente me lo he estado cuidando bastante. Y siento que sí está bien bonito. Está bien guapo. Hola, Ángel. Eres mi bebé. Mi bebito. Hola, Rotiana. Llegué. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Gordín. ¿Cómo estás, gordo? Ahora ve la vida diferente. Buena, pero le gustan delincuentes. Que diga morado. Va, morado. Morado, morado. Qué lindo. Te amo, morado. ¿Te estaban dejando el pan en migajas o qué? Sí, Leslie. Diga pues. ¿Qué estabas haciendo con ese pan? Me perdí en el sendero de la vida. Usted siempre se pierde, Hugo. Había mucha gente, no es mi culpa. Ajá. Le estaban dejando el pan en migajas. Eh, miren que yo no sabía que en las panaderías si ustedes van y piden migajas de pan. O sea, literal, es como tipo pan molido si los venden. Yo no tenía ni idea. ¿Quieres ser mi FF? Obvio. ¿Qué cuando yo? ¿Two kids? ¿Sure? ¿Sí, baby? No. No, gracias. Next. Gracias, José. Te amo. Están muy bonitas. Y amigos, entran por código. Todos los que quieran jugar estén ahí listos. En cada partida pongo código nuevo. Es la primera vez que veo a alguien jugando free, pero me concentro más en ti. Amor, mira que es muy chistoso porque también la mayoría, pues, no es la mayoría, pero muchos de mis seguidores tampoco juegan free fire. Si no están aquí, porque ustedes están muy lindos como acompañándome y hablando, porque es que yo amo hablar. Y ay, es que yo los amo. Voy a llorar Mary Jane. Los amo. Leslie, dígame pues que estaba haciendo una panadería. Adiós, bye. Because. Because. ¿Por qué no se me da la gana? Bueno, me voy y pondré en práctica eso del por el pan. ¿Tú también le estás siguiendo las mismas mañas a Leslie, Caro? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, vengo llegando. Me saludas. Hola, Manu. ¿Cómo estás? Lo mismo pasa en el cut. Mor, sí. En el cut también hay muchos que son seguidores, pues, de free fire y no juegan cutcito. Si no, solo están ahí como para hablar. Ay, no, yo los amo re esto. Voy a llorar Mary Jane. Te amo, Ratiana. Te amo más, Mie Blue. Comprando pan. No sé, pero miente. Yo estoy aquí porque no tengo nada que hacer. ¿Eso debería ser un halago o una ofensa? No lo sabremos. Cero Guayao. ¡Miren quién llegó! Azulacat. Azul. Azul. Yo quiero... Yo tengo una pregunta. ¿Tú ayer te acostaste a dormir? ¿Ebria o prenda? Yo siento que estabas ebria, ¿verdad? ¿Vegas bien? Pues ahí te voy. Pues, más o menos, bro. Hola, David. No hagas spam, please. No quiero que te van a den en el chat, corazón. Gracias, mi hija, suportos estrellotas. Because... ¿Qué dijo, Karo? Because, ¿por qué no se me da la gana? Yo tengo los panes al lado. ¡Ay, me van a afunar, bro! Ay, no. Ay, no. Son dos, bro. Ay, tiene Franco el asqueroso y mundo este traspasalleros. Amigo. Rush, amigui. Esperen, ya los veo. Lo poné. Amarillo, más borracha. Parce. Azul estaba re loquita ayer jugando. Yo no entiendo cómo le hacía para jugar Warzone. ¿Cómo estás? ¿Bien, amor? ¿Y tú? ¡Ah! Ponete paredas asquerosas. Esperen, ya los veo. No, prenda. Ebría, me duermo. Parce, pero qué chévere, qué chévere. O sea, de verdad, yo no estaba como toda feliz. O sea, sentía tu energía de felicidad en el stream. Era muy chévere. Puedo entrar a tu clan si estás mal de solín. Tata, agregame todo y un beso. ¿Solo un beso? Ah, no. A mí me envía pago, no. Mentiris. Mentiris, gordi. Hola, Walter. Estoy súper bien, gordito. ¿Cómo vas? Corre, 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 corre. Ay, gana, gana, amigos, en el chat mientras juego, please. Es que a veces no los puedo leer. Ahí son cuatro, dos, son dos, son dos. Y escuché uno por acá en esta casa. A ver. ¿Dónde estás, amigue? ¿Amigue de esta casa? No, no había nadie. Hermosa. Se marea con el humo de un asado. ¿Quién? Yo pensaba que estaba con el polvito mágico. ¿Qué? Azul no se mete cosas por la nariz. Entiendan. Sí se mete cosas por otros lados, pero no por la nariz. Ah, bueno, envío pa' que lo ve chiquito. No lo dije yo, lo dijiste tú. Vine buscando bronce y encontré oro. ¿Cuántos años tienes? Doce. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, el pendeje. Ay, asqueroso, inmundo. Ay, lo rematé. Cúrenme, 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 cúrenme. Se fueron corriendo. Estoy acá dentro de la casa. Ah, que alguien le enseñe a copiar, hermosa, hermosa, sin H y con Z. Tatame, me va a dar un, ¿quién te bajó? Hola, Jason, ¿cuánto tiempo sin verte corazón de melón? A ver, me cubro, me cubro, me cubro, me cubro, me cubro. Hay una escuadra. No, son solo tres, son solo tres, ¿por qué les bajamos a uno? Oigan, ¿no escucho el juego? ¿Ustedes escuchan el juego? A ver. ¿Le bajé todo el volumen al juego? ¡No! Carajo. ¿Quién está mandando packs? Gracias a Dios, me dicen Tatiana. Ay, oílo. Acá los packs solo son para la streamer. ¿En serio? ¿Quién salió con que yo meto cosas por la nariz? Azu, no es por ser lambona, pero un tal manguito magullado del chat es el que anda diciendo esas cochinadas. Y no, y no soy yo, es el manguito magullado. ¡Oli! ¡Oli Brandt! Esperen, no los puedo leer, aguanten. Ay, se bajaron a este güey y no escuchó el juego, así que si no se espaldean y eso, amigo, nos van a matar. Me va a matar este pendejo que está allá, apuntándome. ¡Ah! Lo funé, lo funé, lo funé, lo funé, lo funé. Pero baila. ¿Cómo estás, bien amor y tú? ¿Dónde está mi novio Cristian López? Amor, Cris, estudia los sábados. Sale del colegio hasta las 5 de la tarde. Entonces, yo creo que en el streamcito de la noche está... O tal vez salga más temprano, a veces sale más temprano del colegio. ¡Ah, corre, 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 corre! Mira, ya lo curaron, asqueroso. ¡Muerte! ¡Ay, un criminal! Amigos, no escucho el juego y es un asco no escucharlo. ¡Ah! ¿Cuántos años tienes? 14. No, ahora sí me mataron. Ahora sí no me mataron, bro. ¡Ah, mira, me mató otro! ¡Mándame tú! Sí, Lu, bebecita. ¿Mi qué? ¿Mi qué quieres que te mande? No escucho el juego, ¿por qué no lo escucho? ¿Será que se bajó todo de acá o del emulador? A ver, vamos a verificar. No, ahí está bien. Me toca cambiar de emulador. Aquí las tengo. ¡Para que me las bese! ¡Qué pesar estar en el colegio hasta las 5! ¡Ay, amor! Pues yo no creo que qué pesar, porque Cristian no estudia toda la semana, pero sí los fines de semana. O sea, algo es algo. Aguanten que voy a cambiar de emulador, porque este emulador ya no se escucha. Ya saben, prepaid, esos emuladores asquerosos. Amigos, miren, casi subo a Platino 4. Tocó bajar en otra cuenta. Vamos a jugar en el otro emulador. ¡Tata, tiempo se invertió! ¿Por qué no venías hace tanto tiempo, corazón? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¡Hola, Mateo! A este colaborador y te agrega. Voy a hacerle el sing a Morado. Entonces, vamos a escribir Morado mientras se abre el otro emulador. ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Hola, pinche criticón hermosa! ¡Hola, mi René guapo! ¿Cómo estás, corazón? Deme mi amor. De mío corazón. ¿Cómo estás, mi criticón? Problemas de estudio, tata. Y eso, bebé, te estaba yendo mal en el colegio. En el colegio, en el colegio. Yo estudié desde las 7 a.m. hasta las 3 p.m. de lunes a viernes. Parso y yo también, cuando estaba en el colegio, pues estudiaba en esos horarios, ¿saben? Como desde... No, yo estudiaba desde las 6. Desde las 6 hasta las 3 de la tarde. ¡Ojito! Luis Machorro envió 50 estrellitas. Gracias, cosita. Hola, soy nuevo. ¡Hola, mi bebé nuevo! ¿Cómo estás, corazón? ¿Qué tal tu día, mi Luisito bello? Es de más me bajo. Mañana es domingo de mandarte para las uñas, mi linda. Amigos, hablando de uñas, miren esto. Miren mi uña hasta que se parte, miren esto. No sé si alcanzan a ver, pero... ¡Auch! Mis uñas, me duele. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien, amorito? ¿Cómo estás, mi Luisito bebé? A ver, haciendo sing de morado. ¿Dónde está la O? Mo. Vamos con la O. Mo. La A. Dame una A. Mora. 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 ¿Solo mora? Después de un trabajo de 5 a 9 p.m., es un entrenamiento de vida, lo que estás teniendo. Pero sí, siento que tú eres un entrenamiento, ¿no? Digamos, tú estudias cuando estás chiquito en el kinder. Tú estudias poquitas horas. En el colegio te aumentan un poquito más. Ya en la universidad te aumentan mucho más. Y en el trabajo, pues ya estás acostumbrado. Dan ganas de sacarle los ojos con la ortografía de ciertas personas. Hola, Miguelito, hola, bombón. ¡Holi! ¿Cómo estás? ¿Mora? Dame una D. ¡D! Dame una D. Necesito una D para morado. Pero no veo D en este tablero. Ya la encontré. Una D, una D, una D, una D, una D, una D, una D. Y esto vamos a suponer que es una A porque no tengo masas. Cada cuento te haces las uñas. Amor, cada mes. Cada mes yo tengo, me hago lo que es mi permanente. Pero no sé si la chica me lo hizo mal esta vez. O yo no me cuidé. Luis Machorro envió 50 estrellitas. Gracias, cosita. Ando bien aquí relajándome un rato. Gracias, amor, fuertes estrellitas. Hoy no tuviste que trabajar. Acéptame en el clan. Ya los acepto. Acéptame muy bello. Te amo. Mi apellido es Mora, Tatiana. ¿Tu apellido es Mora? Pues este zinc te sirve para robártelo para escribir morado. A ver, miren. Voy a meter la O en el zinc. Mo. Ra. ¿Dónde está la Mora? Brutal. Eres muy bella. Gracias, corazón. Mora. Vayan entrando al Free Fire. No voy a jugar en mi cuenta porque el emulador se dañó. Entonces voy a estar jugando en la otra cuenta. Bueno, no es mía. Es de Lázaro y de Cristian, pero yo robo esa cuenta a veces. La tomo prestada. Lázaro, si estás en el chat, tengo la cuenta prestada. Please no me vayas a reconectar, bro. Morado. Tomé captura de esto, mi amor. A ver, miren esto. Miren, 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 miren. ¡Ay, qué bonita! Me quedé sin los de nuevo. Toma cap, toma cap. Toma cap, toma cap. ¡Ay, quedó súper bonito! Oye, quiero jugar contigo. ¡Entrenle, entrenle! Eh, gamepad. Ay, tengo el control conectado. Aguante. Te amo, te amo más. Me toca conectar esto. Listo. Eh, a ver. Abrir, 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 abrir. Miren, estoy jugando desde la otra cuenta. Lázaro reconectando. Lázaro, yo sé que estás en mi stream, marrana, solo que no comentas dónde me reconectes, asqueroso. Tu tatu se ve mejor. Mi tatu. Te amo, tatu, te amo más. Uy, pa' ver si... Si les doy sincera, este tatuaje me encanta. Me fascina, me fascina. Y tengo ganas de tatuarme otra vez. Es que los tatuajes son tan chéveres. Son muy, muy chéveres. Listo. Go. Me regalas 500 diamantes para sacarla por el criminal. Bro, tengo 23 diamantes. ¿Te sirven? Tatu, ya estoy en la cuenta que la vez pasada te prestaron. ¿Me aceptas en esto? Chico, código, 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 código. ¿Para qué entren? Entrenle, entrenle, entrenle. Entrenle. Y voy a aceptar a gente que me haya mandado solicitud al clan, ¿va? Lista de integrantes. Solis. Mira. Ay, mira. Mi Leslie preciosa. Listo, Leslie. Aceptada en el clan. ¿Acaso no le das reglas o no sabes leer? Uy, hi, dear. Dile a mi mamá que está aquí que me deje tatuar. Señora mamá de azul, teleste. ¿Podría usted dejar tatuar a su hija? Mire. Mire, yo voy a hacer el claro ejemplo. Yo sé que parece que mato gente con mis tatuajes. Pero en realidad soy un dulce. Un caramelo de chocolate. No mato ni una cucaracha. Así que los tatuajes no te hacen mala. Dejala tatuar, por favor. Pidan sus permisos conmigo. Hola, Edu. Hola, Walter. Tati ya mandé Solis a tu cuenta. Va, ahorita les acepto a Solis. Todo el que mande Solis en esta cuenta le acepto a Solis, va. Tati, ¿cómo es el ID de tu clan? Jason está fijado. Creo que es el comentario fijado, el ID del clan. ¿Me aceptó a Solis? Sí, ahorita les acepto a Solis. Dos, tres, ¿sabes? Que me pongo bellaco. ¿Cuál tatuaje te ha causado más dolor? Uy, baby. Este. Este tatuaje me dolió mucho. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso que este es más grande, pero este me dolió más. No sé por qué. Era muy, era muy loco. No sé por qué me dolió tanto. Casi entro y me equivoqué en un número. Leslie, pues hoy no está entrando tanta gente, entonces probablemente puedas entrar, amor. El estilo. Tenga dos tatuajes escondidos. A ver, yo quiero ver, yo quiero ver qué tatuajes tienes escondidos. Quiero tatuar, mi amigos. Me gustan mucho los tatuajes. Me encantan los tatuajes. Rápido, 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 rápido. Y si te haces otro tatuaje, ¿qué te harías? Baby, el próximo tatuaje que me voy a hacer son unas mariposas acá en el cuello. En color rojo, con dos nombres en el cuello. Esos son mis próximos tatuajes. ¿Cuándo me los voy a hacer? No tengo idea. ¿Con quién? Tampoco tengo idea. Pero quiero tatuarme eso. Yo le pago el tatuaje y sale conmigo. Bia, ¿me estás sonriendo? ¿Cuántos tatuajes tienes? Cinco. Ay, no, es que me gustan mucho los tatuajes, amigos. Nombres de mis hermanos, corazón. Voy a tatuar el nombre de mi hermano y de mi hermana. Así como tengo ese tatuaje acá chiquitico, que es en detrás como tipo máquina, así me voy a hacer los nombres de mis hermanos. ¿Por qué? Porque mis hermanos tienen tatuado mi nombre y ustedes no se imaginan lo fastidioso que es tener a tus hermanos diciéndote, nosotros tenemos un nombre tatuado y usted no se tatúa el de nosotros. No se imaginan cada vez que los veo los fastidiosos que son diciéndome eso. ¿Cómo es o de marea? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Yo no me tatuaré el nombre de tatas, sino de otra persona de quien. Tengo uno en medio de los limones. A ver, los limones. Ese se cree que duele mucho, tatá, el cuello. Parse, pues dicen que duele. Pero pues de eso se trata, ¿no? Todos los tatuajes duelen. Pues meh, meh, bro, meh. Así que no importa. La vida es de riesgos, los tatuajes son muy bonitos y no pasa nada si duele. Quiero tatuajes. Quiero tatuajes. Quiero tatuajes. Pero siento que... No, sí, me quiero tatuar, amigos. Me quiero tatuar. Si alguien es de Bogotá y conoce tatuadores chéveres, aquí, please, recomiéndanme tatuadores chéveres aquí en Bogotá, amigos. Que no tatúen por allá, más allá de la 100 y no más allá de Bosa. Bienvenidos. Y que el futuro novio pregunte de quién son esos nombres, pues, de mis hermanos. Seguramente si tengo un novio, el novio va a saber el nombre de mis hermanos, ¿no? Te enseño el tatu y te paso los limones, dices. Morde una sin mente. Yo quiero tatuarme, pero llegando a mi país me matan porque tus papás se ponen molestos. Me bajaron 16 puntos. Ay, amor. Pues es que es lo que pasa jugando en PC, lo siento. Lo siento, pero la gracia es ganar puntitos. Cristóbal, tatúes. Varias amigas se han tatuado con él. Amor, me manda su perfil en IG, por fin. Es que estoy buscando tatuadores. Pero igual no me puedo tatuar, porque la vida es tan difícil. Porque no, no puede tener todo lo que quiere. Yo tengo uno que tatúa, pero cobra re caro, pero si los hace re bien. No, no. Caro no está en mi presupuesto ahorita. Es que mi tatuador es muy bueno, pero pues a mi hermoso tatuador se le dio por irse del país y no volver. Así que perdí tatuador. No, me mata la gente. ¿Tú de qué país eres? O sea, ¿o por qué te mataría la gente? ¿Cuántos tatuadores tienes? Cinco. Sí me mando unas veces, se lo mando. Pero usted, ¿por qué estás manipulador, Juan Pablo? Dígame. ¿Quién le hizo tanto daño para que usted me manipule? Hola, marquitos. ¿Cómo estás? Hola, tata, holi. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por dejarte un mes de like, te amo. Bichito, en tu carita pecho, chamo. No, hombre, ya se te olvide de dónde soy. Amor, siempre se me olvida todo. A mí, imagínate, yo no sé de dónde soy. A veces soy de México. Y otras veces soy de Colombia. Y otras veces soy de Venezuela. Yo soy de todos lados. ¿Cuánto cuesta hacerse un tatú? Depende, depende qué tatuaje quieras, con qué tatuador. La zona, todo, depende. ¿Y mi beso? ¡Se va! Se va, ¿cómo estás? ¡Smank! ¡Smank! Yo me tatuaría tus labios, tatúes estos. Ese es otro perfil, otro perfil. Hola, ¿puedes mandarme en saludos? Saluditos. A Eliseo Calderón. Es cucuteña. Amor, soy cucuteña, mano. Se me olvidaba que era cucuteña. ¿Sí ven? ¡Ah, no! ¿Quién me está disparando? ¿No tengo paredes? No mames. ¿Lo de abajo? ¿Qué? Cúrenme el número dos. Pueden soltar el número dos. Número dos. Ay, permitir. Número dos, número dos, número dos. Cúrenme. Es un boxito, es un boxito. Está en el agua. Mira, dispararle desde ahí. Sola. Eso, buenísimo. Ahora, cúrenme, amiguel. Cúrenme, amiguel. Cúrenme, amiguel. Cúrenme. Gracias, te amo. Hola, Poli. ¿Cómo estás? Joa, esa burrita. Está bávara. Yo siento que en otra vida fui costeña, se los juro. No porque mamar a burras, sino porque, pues, qué chévere la vida agropecuaria, ¿no? Que llevan los costeños, como que son todos los cochones. Les gusta la fiesta. Les gusta mamar burras. En mi otra vida fui, fui, fui catadora de burritas, amigos, estoy segura. Ay, no. A ver, chicos, si ustedes no fueran del lugar de donde son, de donde les gustaría ser. Pero compaltan, compaltan. ¿Y de dónde eres en realidad? De Colombia. De Colombia. Soy Rola. Soy Rola. Hola, Michaelito. ¿Cómo estás? Soy Rola. Rolísima. Subo changua, bro. Como almohada, nada más no poder. Corre, 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 corre. Tata, te usas macro, pero a las patas. ¿Te sirve? Te la regalo. Yo quisiera ser de España. ¿Por qué España? La vida agropecuaria. Lol. Gracias, Vilecita, por tus estrellitas. De verdad, es que siento que los costeños acá de mi país llevan una vida muy agropecuaria. Porque es gente que le gusta tomar mucho. O sea, toman como tres días seguidos. Se las pasan escuchando vallenato. Luis Machoronio sin estrellitas. Gracias, bebe menor que tres. La vida agropecuaria. Close, mo. Muy bien, gracias por tus estrellitas. Oh, México, me gusta mucho el picante de Francia. ¿Por qué de Francia? De Argentina, buenas aires, Tata. ¿Y por qué? Ecuatoriano, paisa o rolo. Si yo no hubiese nacido aquí, me hubiese gustado ser canadiense. Islandia. Pero no en Islandia, tienen una cultura muy paila. Oye, Tata, perdón, ya casi no puedo ver tu directo porque trabajo y mi tiempo libre lo paso con mi tóxica. Amor, no te preocupes. Con tal de que estés con tu tóxica, siéndole fiel, todo está bien. ¿Es verdad que los rolos no se bañan? Obvio, bro, es verdad. No es que nosotros ahorramos muchísimo agua. Somos buena onda. Amor, gracias por tus estrellas, te amo. Me gustaría poder convivir más con la comunidad hispana. O sea, de verdad, no la pocha de aquí. Luis Machorro envió 50 estrellitas. Uy, amigo. Gracias, cosita. Eso es para reflexionar. Me gustaría poder convivir más con la comunidad hispana. O sea, de verdad, no la pocha de aquí. Usa. Claro, es que es diferente. Amor, gracias por tus estrellotas. Yo soy de Andorra. Mentirosa, Melissa. No hay que mentir para convivir. Yo soy muy fiel. Ay, qué lindo. Hombres fieles ya no se encuentran. Valórenlos. Valórenlos, güey. A mí me hubiese gustado ser canadiense. Siento que la vida en Canadá es como toda tranquila. Toda chill. Como que... No sé. Aparte, Canadá es muy... O sea, si me dicen específicamente un lugar de Canadá, elegiría Quebec, Montreal. Es muy bonito. Todo como por allá se ve muy cool. Entonces, vente para Canadá conmigo. Ahí te voy, San Pedro. Es que Canadá de verdad es como el país soñado para vivir, ¿no? ¿Lo creen? No sé, pero miente. Ay, manguito magullado, respétame. Como canguro, creo. Por eso yo miro streams de gente de habla hispana. Es que, ¿sabes? Yo siento que como tal la gente que, pues, es de... Como de latinoamericano. Tiende a ser un poco más cariñosa. En especial, digamos, los colombianos. Nosotros solemos ser como muy cariñosos, muy amorosos, muy familiares. Y como tal la gente, digamos, Estados Unidos es como muy desunida, ¿no? Como muy fría. Gracias, cosita. Creo yo, ¿no? Por eso miro streams de gente de habla hispana. Amor, gracias por tus estrellitas. Quebec, tengo un amigo que vive allí. Es que Quebec es muy bonito. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver cómo es Quebec en Canadá, la provincia. Es hermoso. Es como... Parece como un poquito lo que era... Es una parte de... Se me olvidó. Pero bueno, es muy antiguo y se ve bonito como sus estructuras. Todo lo arquitectónico es como muy echado a la antigua y se ve muy bacano. Con Virmo, tata. Amor, gracias por tus estrellitas. Es que Manguito me ha agullado. Hola, amigo. Bueno, sí, que nada. Es demasiado tranquilo. O sea, es como el país indicado para vivir, ¿no? Los rolos somos muy románticos. ¿Qué va? Toto, ya me aceptaron el clan. Ya me voy a cambiar el nombre. Ay, qué linda. ¿Cómo va tu tarde, muñeca? Feliz, amor. ¿Y la tuya? Sí, sos muy cariñosos, muy lindos y bromistas. Qué bullito. Luis Machorro, en mi o 50 estrellitas. Ay, tan linda, Luisita. Gracias, cosita. Sí, son muy cariñosos, muy lindos y bromistas. Bulliciosis. Buena onda. Amor, gracias por tus estrellitas. Es que como tal, somos los latinoaméricos que tenemos como ese swing, ¿no? Como que debe ser muy familiar, es romántico, no sé, así. Mientras que yo lo que he visto, la gente que, digamos, sí es como de Estados Unidos, es como más seria, más diferente. Te fallé, yo estoy en Toronto. Igual, cualquier lugar de Canadá es precioso. O sea, es un país muy cool para vivir, ¿no? ¿No crees, Apne? Yo soy re romántico, pero Tata no se deja querer. Ay, qué va. Me alegras las tardes con tan solo verte. Gracias, amor. Tata, si me uno a tu clan, ¿me tengo que cambiar el nombre? Sí, estás. Hola, ¿usted vio cómo estás? Se miró al espejo y vio que está buena nota. No he matado a nadie. Tú me quieres, obvio. Si tú me quieres, dame una sonrisa. A ver, ahora sí me tocará ser de otro lugar y no ser de Canadá. Para vivir, creo que elegiría Alemania. Alemania también me parece precioso. Pero es que con respecto a la cultura, nada, como de donde uno es, ¿no? Es muy bonito. Un clan de mancoz en cot que dices, azul, ¿cómo es? ¿Cómo sería para que crees un clan en cotcito? De puros hackers. De bueno, entonces lo hago. Claro, sí, bebé, es muy cool todo acá. ¿Qué es lo que más te gusta, Apner, de vivir en tu país? Luis Machorro envió 50 estrellitas. Gracias, cosita. Sí, aquí todos aburridos. Hay de todo menos ambiente. Lo. Luisito, ¿tú llegas a venir a Colombia? En especial a la costa. Mera vida agropecuaria. Ya baile todo el tiempo, música todo el tiempo. No sé, es muy linda. Siento que es muy linda la cultura de donde uno es, ¿no? Ay, no. Voy a llorar, qué sentimental. A ver, gracias por tus estrellitas. ¿Tú nos quieres? Yo los amo. Los amo con mi corazón, ¿se sabían? Yo tengo un corazón chiquito, 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 chiquito. Pero que amo un montón. Halo, ¿cómo es? ¿Cómo sería para que todos hiciéramos parte de un clancito en cotcito? Sería cool, sería cool. Ay, parcial, tienes que ir a repente. Mira, era lo. Gas. La única palabra de Canadá es que son re aburridos y la farra es súper distinta. Pues, baby, es lo que estamos hablando con Luisito. O sea, como tal, no Canadá, sino como cualquier otro país que no haga parte de, como Latinoamérica. Como tal, allá la cultura es muy diferente. O sea, como que la gente suele ser un poquito seria, como que no bailan, como que no toman. Y los latinoamericanos y son muy locos. Como de fiestas, ferias. En especial los colombianos. Hola, Yankel. Yo le juego al cot, ¿cómo es? ¿Cómo sería que jugamos cotcito en la noche? Sabado de loquear, pero otros porque yo tengo que dormir. ¡Lázaro! Sabado de loquear y bajarte puntos en tu cuenta, bro. Lo gastaste tú. Sí, parcial, pensé que tenía la loc. Bailan, pero es distinto. Sí he visto videos en Tok Tok. De gente, pues, de otros países bailando, digamos, lo que nosotros bailamos porque salsa merengue es que nosotros somos ahí todos amorosos para bailar y esa gente baila todo exótico. Como Cuba. Llegó el quesera, como es un pretexto. Sabado de tomar, se van a ir de fiestuqui hoy. Nosotros somos mero visajes, somos re locos. ¡Lázaro andó bajándote el KD! Ah, mentira, les hicieron bulla, pero igual bajé el KD. ¿Por qué no maté a nadie? Gringos bailando merengue. Amor, volví. Los gringos bailando merengue son como los rolos bailando reggaeton. Igualitos, parcial. Igualitos. La dan toda. Encuentra las diferencias entre un rolo y un gringo bailando merengue. Amor. No hay, no hay. Bailan igual. No hay, bro. No hay, no hay, no hay. De verdad no hay. Tati, ¿cómo sea con las iniciales para el clan? Bebé, las mandan en el Discord. Pide, oigan, ¿alguien me puede enviar las iniciales del clan en Discord y ahí te las mandan? ¿Tan rápido y llan heroico? Bro, sí, imagínate. Fueron dos partidas y pum, heroico. ¿Cuántas estrellas tengo? A ver. Vamos a ver. Una, imagínate. Y acá estamos hoy heroico. Uy, imagínate. Hay gringas que se mueven, uf. Pues no sé, la verdad yo solo puedo decir que solo he visto los videos de Tok Tok. De gente bailando exótico. Pero no sé si todos bailan así. ¿Quieres que haga el clan de Cots y amor de una? Lol. Triste. Que, que va, ome. Yo todo va a bailo, mera. Hasta el himno nacional le bailo. Mor, pues es que nadie le está diciendo que usted no baile. Estamos diciendo que los rolos bailan como los gringos. Así como que no se mueven. Ah, tú más. Ya no sé. ¿Para qué soy diamante cuatro hoy? Ay, ¿cómo? ¿Cómo amaneció hoy? Bebe bien. Ya no estoy tan enfermita. A veces me duele la garganta. Pero pues me siento mejor. ¿Y tú cómo estás, chiquito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Entrenle, amigos. Entrenle. Easy. Easy. ¿Cómo se que estoy de la gripe? Ya no me escucho tan enferma. Escúchenme. Oli. ¿Sí ven? Ya no me siento tan enferma. A veces tengo moquitos, pero es cuando hace mucho frío. De resto, estoy mejor. Sigo con medicamentos para pues como que no me enferme otra vez. Pero bien. Lo hago al rato. Va, Azul. Oye, estrenamos clan en Cotsito, amigos. Azul va a ser nuestra líder. ¡Huepa! ¡Huepa! ¿Volví? ¿Volviste? Oli. Ya no hay mocos. No. Se cancela la venta de mocos. Volví. Hola, mejor guapa. ¿Cómo estás? Ey, falta uno. Entrenle. Las que he visto hoy y me llaman la atención son las gitanas. El movimiento de cadera que hacen esas mujeres. Increíble. Vitamina C para reforzarte, amor. Sí me toca. Ya no quiero entrar al clan. ¿Y por qué no? ¿Cómo me puedo meter a tu clan? Manda Azul y manda Azul y que andamos aceptando people, bro. Tú se lo manda a Azul y que breve. ¿Y cómo voy a pasar el Discord? ¿Alguien puede pasar el link del Discord, please? Puedes tener tus iniciales. Bueno, no pasa nada. Yo la verdad no tengo ni idea. Ni sabía que en Cod había... Había eso. Clan. Tata, ¿tienes un amigo que ayude con el nombre? Sí, Cris, pero es que Cris viene en el stream de la nochecita, amor. Si algo le decimos a Cris, ¿va? Amigos, a mí me gusta ver las mujeres que bailan tango. Ush, también me parece algo súper sexy. El tango es un género de música que es muy sensual, ¿no les parece? O sea, como que... Ush, sí, me fascina también. Concuerdo, concuerdo. Es bastante, bastante cool como bailan tango. ¡Ey! Ya entró un tal Mateo, buenísimo. ¿Qué otro es un maile chévere? Tati, ¿cómo me pasas del Discord? Alguien que pase el link del Discord, please, chiquitos. Ayúdenme. Ayúdenme pasando el link del Discord. A mí me gusta verlas bailar en un tubo. A mí me encanta ver perder mi sueldo bailar en un tubo, ¿sabes? Ay, me encanta ver mi sueldo ahí. Mentiris. Estoy muy insensual de atrapada una... Aparte como el género, el tango, ¿no? Es como que es una música... Muy sensual. Ay, no, el tango es muy chévere, es muy, muy chévere. O sea, confirmo, lo de las gitanas y el tango. Wow, hipnotizante, hipnotizante. ¿Qué otro género de música? Es así como que... Cautive. La bachata. También se me hace muy sensual. Hola, preciosura. Hola, Luisito. Mi sueldo se va todo ahí, parcecaro. No te critico porque claramente podría ser yo. Amigos, ya que se les va el sueldón bailando en un tubo, ¿cómo es? ¿Cómo sería para poner un tubo acá y que se les vaya su sueldo mientras yo bailo ahí? Lambada. Ay, sí, han visto... Bueno, cuando dicen lambada, me acuerdo a esos niños que salen en videos con esa canción de llorando se fue. Y son niños pequeñitos y bailan así. Wow, increíble. Gracias, mi azulita, te amo. Chicos, miren, Azul mandó el link del Discord. La champeta. La champeta chévere, a ver, mandó cautivante. No me parece cautivante. O sea, es bacano la gente que baila champeta. Uy, la gente de la costa como que tiene ese don, ¿no? Ya nacen bailando champeta. Sí, lo hace todo en mi sueldo. Amigos, mañana pongo una escoba del techo al piso. Yo veré. Hola, Tata, ¿cómo estás? Bien, Tabetsito. ¿Y tú cómo estás, corazón de melón? ¿Aceptan el clan? Dale, corazón, ahorita te acepto. Vamos a bailar. Pero le falta sazón. Batería, reggaetón. Esa payasada, yo soy de esas. ¿Qué? ¿Que tú naciste bailando champeta? Parse, es que eso es un don que solo tiene la gente de la costa. Nace sabiendo bailar champeta. Amor, es que siento que cada región nace sabiendo bailar algo. Mira, la gente de la costa nace sabiendo bailar champeta. Los paisas nacen sabiendo bailar reggaetón. Nosotros los rolos humildes nacemos sabiendo bailar merengue. ¿Cuál es coba del tubo, amor? ¿Me toco? ¿Usted cree que tengo plata por un tubo? El tubo es caro, amor, es caro. Hay que ser recursivos. Bien, bebé. Me alegra visitar donde eres. Y gracias por tus 75 estrellotas. Te amo. Ustedes sí son deshumildes, ¿no? Criticándome a mi palo de escoba. Lo importante es que sea un palo. Malditas, malas clases. Los odio. Hoy David Cedeño envió 75 estrellitas. Gracias, cosita. Es que los paisas nacieron bailando guaracha. Metiendo tusi. Sí, pero no lo pongo en uso con decirte que ni escucho champeta. ¿Cómo así? ¿Una costeña que no baila champeta? Algo anda mal. Mandas un saludo, saluditos. Yo no sé bailar merengue, falle como rolo. Ah, no. Usted es demasiado suave. ¿Cómo así que un rolo no sabe bailar merengue? Si el merengue es lo nuestro, bro. ¿Usted se ha dado cuenta de cómo la gente, los rolos en especial, sacan sus pasos prohibidos cuando suena merengue? Me gusta las en todas las paisas. Mor, no creas. A nosotros los colombianos también. Metiendo tusi. Ay, no. Qué risa. Qué risa. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Venga y enséñame, tata. ¿A bailar merengue? Obvio. Obvio, obvio. ¿Saben qué me gusta bailar? Miren. Les voy a poner una canción que me gusta mucho bailar, pero pocas veces lo ponen en discotecas. Bueno, esto lo llegan a poner en una discoteca y a mí me enciende mi swing rolo. Escuchen, escuchen. El corazón ya me está bailando, ¿saben? El corazón ya me está bailando, ¿saben? Yo soy de Ecuador. ¿Eres de Ecuador? Guau, ¿y cuántos años tienes? Hola, Rinsul. Yo no sé bailar nada. Se me gusta ver bailar a las chicas. ¿En tubos? ¿Cómo así que usted no sabe bailar? ¿Por qué no sabe bailar? Pues de bailar de casi de todo. Y sabes, soy la bachata. Parece que quien le pueda bailar esos géneros se ahorra mucha parla. Confirmo. Miren, amor, si usted es feo, metas en una academia de baila. Y se lo juro que a las mujeres se les olvida que usted es feo. Si sabe bailar. Concuerdo con eso. Yo bailar no sé nada. Nada, 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 nada. Amor, mira. Acá en Colombia te enseñamos a bailar. Amor, gracias por tus estrellotas. De hecho, cuando ustedes van al psicólogo y tienen problemas de autoestima, lo que les sugiere el psicólogo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces siempre es que te metas a una academia de baile o a un gimnasio, porque eso ayuda a subir tu autoestima. Increíble. Hola, me mandas un saludo. Hola, Luisito. Bueno, me anoté las clases de baile. Amigos, ustedes no saben cómo ligar a las mujeres. Luis Machorro envió 50 estrellitas. Aprendan a bailar. Gracias, cosita. Yo bailar no sé nada. Acá te enseñamos, amor. Y ustedes, yo soy de Colombia. Yo lo único que no sé bailar es salsa choque. No sé bailar salsa choque. Y pues champeta tampoco es como que sea la experta. Pero la salsa choque, fatal, amigos. Me va fatalísimo. No sé cómo llegué aquí, pero me vuelvo seguidora. Esta chica es muy hermosa. Gracias, Rinsa, te amo. No en un tubo, pero de igual manera. A mí lo que me sube la autoestima es cuando recibo mi paga. Ja, por dos. ¿Quién no? ¿Quién no? Todos somos felices cuando eso pasa, ¿no? Todos somos felices con eso. Junto a tu corazón, yo conocí el amor. Yo sé bailar salsa choque. Parce, yo no. No, o sea, aparte como tal el género de música salsa choque, lo detesto. No me gusta. Me pareció horrible. Horrible, horrible. Me pareció un género de música... Lo odio, lo odio. Yo bailo casi de todo. Venga, bailamos tata, pero no salsa choque. Hola, Nilsen. Hola, Michan. ¿Cómo estás? No, gas. Gas, la salsa choque, amigos. Miren, se puso un remix. Hace tres años viajé a Perú, pero tuve muy mala experiencia. Hasta... ¿Cómo? Asaltando malo del estómago sin pasaporte. O sea, no creo. ¿En Perú? No sé. Deberías contarnos por qué fue mala experiencia en Perú para saber si vamos o no vamos a Perú. Gracias, cosita. Hace tres años viajé a Perú, pero tuve muy mala experiencia. Asaltado. Malo del estómago. Sin pasaporte. O sea, no creo. Amor, gracias. Tienes 24K de seguidores. ¿Qué pasa, Tatita? Porque hay 30 activos. Bebé, tengo más de alcance. Porque en el stream de ayer hubo unas cuantas, muchas groserías. Entonces, aquí resulta que en Facebook, si tú eres un poquito grosero, te bajan tu alcance. No le notifican las personas. No te mencionan en para ti, ni nada. En Perú, en Lima roban. ¿En Lima roban? Yo sí quiero ir a Colombia. Amor, pues es que no siento que algo que tenemos defectuoso en Latinoamérica es que hay bastante inseguridad. Y pues hay que ser precavidos. Sin embargo, a mí me han robado siendo turista en mi propio país. Entonces, no sé qué decirles al respecto. No sé, siento que hay que ser precavidos con respecto a eso. Imagínense que yo fui a Cartagena hace como... Uy, bastante tiempo. Ush, parce, hace tanto pato. Bueno, fue como en diciembre del año pasado. Y me hizo un amigo que era chileno. El señor venía con su hija, ¿no? Y él, bueno, empezamos a hablar, normal. Y el señor me dijo, o sea, me preguntó que a mí cuánto me había valido ir de donde estábamos hasta la isla donde nos llevaron, ¿sí? A otro lugar. Y yo le dije que con almuerzo y tal cosa nos había costado 80 mil. Y el señor me dice, ¿cómo cuántos dólares es eso? Bueno, le digo y yo le dije, ¿cuánto te cobraron a ti? Y al señor recobraron el triple, amigos. Y yo quedé como... La gente es muy abusiva. O sea, considero que eso no se hace porque muchos... O sea, esa gente vive del turismo, ¿no? Y si tú robas a los turistas de esa manera, subiéndoles el precio, se me hace muy deshonesto. Porque, pues, la gente se aburre y se da cuenta y baila. Por eso es que no vuelven. Me gustaría ser streamer como tú, pero lastimosamente no tengo PC. Pero eso son excusas. Porque yo empecé siendo streamer desde mi celular. Sí, se hace de todos los días en Lima. Por eso da miedo ir allá. Pero entonces Lima es muy, 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 muy peligroso. No sé, amigos. Y... Y... Pues yo pienso. O sea, si a este hombre lo pudieron robar de esa manera. O sea, subiéndole el precio... Tres veces más de lo que nos cobraron a nosotros. Siento que fácilmente me podría pasar eso en otro país, ¿no? O sea, que por yo no saber y desconocer, también me cobren más. Me aguantó la carga todo el día, misel. Ojito. ¿No tuviste que trabajar, preciosa? Renzoexcusas.com ¡Ay, no! ¿Cómo es? ¡Ay, miren! Ya me dio rinita. No, 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 no. Luis Machorro envió 50 estrellitas. Gracias, cosita. Si eso, también te escuchan el acento y todo sube de precio. Muy mala onda. Confirmo, baby. O sea, como que... Saben que tú no eres de ese lugar y como que se aprovechan. Y pues, ¿qué paila que se aprovechen de eso? Porque por esas razones es que uno no vuelve a ciertos lugares. Amor, gracias por tus estrellitas. Tata, ¿dónde me pasan las iniciales? Ya estoy acá en el Discord. Pídelas, di hola. ¿Alguien me puede pasar las iniciales del clan, por favor? ¿Fuiste a las Islas del Rosario? Sí, amor, imagínate. Fui a las Islas... Bueno, hice el tour de las Islas del Rosario. Yo también fui a dos Islas privadas que se llamaban Isla Tierra Bomba. No, sí, Tierra Bomba. Otra que se llamaba... No me acuerdo. Bueno, fui a un montón de islas. Y en mi isla favorita es donde pasó. O sea, me hice amiga del chileno y le pasó eso. Y yo dije, parce, de verdad, qué rabia. No, descansó los aves y no hay luz en mi casa. F, sí, peruanos y colombianos. Está cañón. ¿Y esos tatuos, mi tata, te gustan? No sé. A mí también, como turista, me robaron allá en Cartagena. Porque, pues, amigos, yo... O sea, en mi ciudad, una botella de agua, pues yo entiendo que el agua quizás allá debe ser un poquito más costosa porque no es el servicio igual que tenemos en la capital, bla, 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 bla. Pero, amigos, ¿cómo puede ser posible que por una botella de agua me hayan cobrado 15 mil pesos? Envio 75 estrellitas. ¿Cuánto en mi país? Valen 500 mil pesos. O sea, yo no me tiré robada. O sea, yo no me pasan las iniciales del clan, please. Gracias por tus estrellitas. Símbolo de mareo para mendigando, sos la mejor tata de amor. Voy a subir el KD y al azar un increíble. Asesinato cuádruple. Imparable. Revolución. Lo voy a subir el KD horrible. ¿Dónde está el otro tipo? Racha de asesinatos. ¿Dónde está? Ahí está. Racha de asesinatos. Uy, amigos, ¿vieron? Voy a subir el KD increíble. Racha de asesinatos. Increíble. Porque esto no me pasa en mi cuenta. Alguien que me explique. Toda la gente que maté. Qué rabia. What the fuck, puros bots. Bebé, así son las partidas de PC, imagínate. Llegó el que faltaba, Santiago. Para que no te confundas, soy Jason Reyes. Y esa cuenta que... Hola, Kevin. Pidan en Discord las iniciales. Sí, chicos. Si gano la, alguien me puede pasar iniciales, please. Vas a ser gran maestro. Matando a puros bots. Partidas de PC. Increíble. Mary Jane. Hola, amor. Hola, Davidcito, chicos. Si no leí a alguien, vuelve a escribir para que lo lea. Please. Es que vas a ver con el todo. Es del juego y F. F, 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 F. Gánamos. ¡Uepa! Porque eso no me pasa en mi cuenta. Hola, mi amor. Oli. Hola, preciosos. Saludos desde Panamá. Saluditos, Vicente. ¿Cómo estás, corazón? Uy, ¿saben quién es preciosa? Bueno, era muy preciosa. Selena Quintanilla. La que está cantando. Uy. Amigos, ¿han pensado cómo hubiese sido la vida? Si esa mujer no se hubiese muerto. O sea, la música tan chévere que hubiese hecho. La tiene mojico. Dani. Hola, Alexander. Esa cuenta es la que tengo vinculada. Todo total. Amigos, la dieron toda. Gracias por jugar. Ahora otra escuadra. Entrenle por código. Código, código, código. Entrenle, entrenle. Uf, Selena. Aparte, el cuerpo que tenía Selena Quintanilla. No, que era completamente natural. Tenía un cuerpazo precioso. O sea, el cuerpo de una latina. Muy, muy lindo. Si no lo hubieras matado. Parque, qué triste, ¿no? Pero como quien dice, por ahí, cuando te toca, te toca. Porque cuánta gente no ha sobrevivido a muchos disparos. Y ella que justo le dieran una arteria. Y baila. No. Pero ya estoy acá en Discord. Bebé, no estás escribiendo en Discord. Estás escribiendo en el chat. Y dice que en envío era súper hermosa. Mori, se nota. O sea, no sé si han visto los videos de ella. En conciertos y así. Preciosísima. O sea, tenía unas nalgas hermosas. O sea, un cuerpo, una cintura pequeñita. Aparte que ella misma diseñaba, ¿no? Tenía su propio estilo, su propia como marca. Wow, ¿no? Si no la han visto la serie que sacaron de ella en Netflix. Si no la han visto, súper recomendada. De verdad. Wow, entiendes muchas cosas como de Selena. Aparte que se cansó. O sea, es que su vida fue muy romántica, ¿no? Fue como digna de una película, de un libro. Que se haya cazado a escondidas. Que su papá no quisiera a su esposo. Y que... O sea, no, no sé. Su historia es... Es toda enamoradiza. ¿Qué es, clan? Ay, mira, entró Leslie. Leslie te amo. Un corazón para ti, Leslie. Te amo. Voy a jugar en dúo con Leslie porque ustedes no entraron. Leslie, no me ores a vallar, amor. Parate duro, parate duro, Leslie. Mándame un saludo. Saluditas, Alexander. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Me está doliendo la garganta, amigos. Voy a morir. Eres mi Selena, Tatiano. Ay, hoy gana de ser tramador. Debe ser tramador, Daniel. O sea, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a dejar de ser un tramador? Oiga. Nunca había conocido un mexicano tan tramador como Daniel García, amigos. De verdad. Alvin, amor. Vamos a jugar en dúo. Debería ser el dúo de esta cuenta que se llama Chris. No quiero ser mi dúo en esta cuenta que se llama Chris. Bien, gracias. ¿De dónde eres, Carlitos, precioso? ¿De dónde eres, Gordi? Viva Selena Quintanilla, amigos. Preciosísima mujer de la vida. Miren, miren. Le perreo las canciones a Selena Quintanilla. Yo... Hola, Luisito. Sánchez, ¿cómo estás, precioso? Cuando te conozca en persona, ¿qué? Y uno, ¿qué? Si la quiere pasar y no me para, hombre. Amor, es que yo no la creo a los hombres. Espérame, yo quiero jugar. Sobre todo, caro, jugando esta mamada. ¿Cómo estás? Bien, Gabrielito. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Miren que hace un montón de tiempo no me ponía mis retenedores de los dientes. Y me los puse hoy. Y, ouch, no me ponía esto hace un montón de tiempo. Me dolieron los dientes. Horrible. Listo, tata, ya me dieron las iniciales. Te amo, yo también te amo. ¿Puedo jugar? Sí, entras por código corazoncito. Salúdame. Hola, taca, taca, ¿cómo estás? Bueno, háganme el favor, doña Lesslie, separaduro, porque vamos a jugar en dúo. Separaduro, yo no soy un simple hombre, yo soy el hombre de tu vida. Oigan, hablando de hombres, bueno, cosas para la vida, si sabían que todos los seres humanos durante toda nuestra vida tenemos muchos amores, ¿no? Pero entre todos esos amores tenemos dos en especial, que se llama el amor de tu vida y el amor para tu vida. El amor de tu vida es el amor que te marca, que te llena, que te enseña, que experimentas por primera vez, que te vuelve loco, que haces locuras por esa persona. Pero, pues, todo se acaba. Y existe el amor para tu vida, que es el amor con el que te casas y el que duras toda tu vida, pero realmente estuviste enamorado, fue de tu otro amor. ¡Qué denso, ¿no? ¡Qué denso que pase eso! Esa Tatiana, que... Que bella sonrisa, gracias, salúdame. Oli, ¿qué le pasa a las iniciales? Ya estoy en disco, ahora esperando que las manden. Bebé, que ya las mandaron. Salúdame, hola, Luis. Pero bueno, conclusión. Que baila que pase eso, ¿no? De que tengas el amor de tu vida y sepas que no van a durar para siempre. Como, ¡ah! ¡Qué rabia, parce! Tata se puso filosófica. No, no soy filosófica. Es que lo aprendí leyendo. ¡Ja! A veces tengo una relación de amor y odio con leer tanto, ¿saben? Como que, ¡ah! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés leer tanto! Hasta que me vuelva medio loca. Pero sí, es verdad, amigos. Y cuando conozcan el amor de su vida, procuren vivir, vivir mucho. Porque en algún momento se va a acabar y no van a durar toda la vida. ¡Ah! Entonces le puso nerd. Sí, la verdad, soy muy nerd, bro. Demasiado nerd. No seré nerd en las matemáticas, pero sí nerd en otras cosas. No me las quieren pasar, bro. Pues es que no te las pueden pasar enseguida. Tienes que esperar. El amor se va a regalar como en las plantas todos los días. Sí. No, parce, Tatiana me puso a pensar que ganó. Parce, pero es verdad. O sea... Es verdad lo que acabo de decir. Así que cuando conozcan el amor de su vida, vivan, vivan, vivan. Porque van a terminar y después se van a tener que casar con otra persona. Que probablemente también a mí, pero no van a amar y sentir lo que sintieron por esa otra persona. Eres buena, de verdad, me encantas. I love you. I love you. Miren allá arriba, hay más gente. ¡Ah! ¿Me están disparando de aquí? Asqueroso. Ah, eso lo mataste. Qué bien. Me curó. ¿Está arriba o lo mataron? Están como por acá. Y lo mataron con 10. O sea, que pegan duros los mancos estos. Amigo. Amigo, vengo por ti. Te voy a matar. ¡Ah! ¿Vieron? Brutal. Porque pensé que me las habían pasado. Pero pues tiene que esperar. No se la van a pasar de una vez. Así que esperes. ¿Eres de RD? República Dominicana. No, soy de Colombia. Ya, quisiera yo ser de República Dominicana, amor. No, soy de Colombia. Eres muy bonita. Gracias. Las de... Mentiras, amor. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. La chica del apartamento 512. Uy, sí, a mí ya me rompió en el corazón. Y a cada una le regalo un pedacito. Mentiris. Yo soy de Diosito. ¡Ay! Bandido. Juan Pablo, ¿este cuántos años tiene? ¿Como 20? Ahorita tengo 30. Si tiene 30, se le he indicado. Mentiris. Mentiris. La edad, la edad no puede ser un obstáculo entre nosotros, bebé. Hasta índice es fastidiosa. Campera. Me da rabia la gente campera. Uy, entonces si tengo 30. Mentiroso. Diga, pues, ¿cuántos años tiene? Me estresa la gente que no me dice su edad verdadera. Yo, un niño, cuatro meses de conocerla, todavía tengo la esperanza de que algún día la vida junte el calor físico de los dos y formemos un pin. Esa palabra, ¿esa palabra, pin? ¿Cuántos años tienes? 30. Mentiras, 20. Esa es la mejor, tata, te amo, te amo más. ¿No quisieras venir un día a República Dominicana? Claro, algún día sueño con ser Luisito Comunica y viajar por todo el mundo, bro. ¿Sabes? Pero pues no va a ser Luisito Comunica, voy a ser Tatiana la que viaja, bro. Va, ¿verdad? Sabina, nos besamos. ¿Tienes 22? ¡Pañas! ¿Te gusta cambiar pañales o mayores? Parche, no sé. Es que siento que ya he experimentado de las dos maneras. Y siento que es más complicado llevar una relación con los hombres que son menores. Si tienes una relación con una mujer menor. Es que las mujeres suelen ser más maduras que los hombres. Entonces, digamos, en una mujer menor no se nota la diferencia referente a madurez. Mientras que en un hombre sí es menor, sí se nota mucho la inmadurez. ¿Sí me entienden? No sé si me dice explicar o entender bien, pero lo intenté. ¿Puedo ser tu amiga? Sí, un hijo. ¿Quieres que tengamos un hijo? Soy Charlie. ¿Puedo ser tu amiga? Obvio. ¿Quieres ser mi novio? Sí, Noel. Hola, tata hermosa. Hola, minito bebé. ¿Cómo estás? No me preguntaron, pero yo le calculo 27. No, Juan Pablo, debe ser mi novio bebé. Yo tengo 20, ya adivinaste, entonces mis besos. ¿Tienes 20? Es un bebé, ¿sí ven lo que les digo? Es un bebecito. Eres un bebé. Tati, me gustas. ¿Te gustas? ¿Por qué te gustas? ¿Por qué? ¿Por qué tengo ganas de estornudar? Dice, Tati, ¿estás jugando en escuadra? No, bebé, estoy jugando en dúo. Estoy jugando en dúo, en dúo, en dúo, porque ustedes no entraron. Eh, yo tengo 18, tú de un bebé, confirmo, eres un bebecito. ¿Tú cuántos años tienes? 30. 20. 20, estoy chiquita. Aparte, aunque siento que el año se me está pasando así. O sea, hace poquito cumplí años y ya falta más poquito para que cumpla otra vez. O sea, no entiendo si es que el tiempo está pasando muy rápido y no estoy usando lo que debo gozar o qué chingados está pasando. O el planeta está girando más rápido. No entiendo qué pasa. Yo tengo 10. Ah, sobre todo. Buenas tardes. Hola. Yo iba a entrar, pues estoy jugando en dúo con esta hermosa mujer, Leslie. Leslie, venga y nos besamos, Leslie. Mire, es rola. ¡Leslie! Leslie, besémonos. Ven, besémonos. Besémonos. Aunque quiero golpearte porque siempre te vas por el pan y nunca vuelves. Pero igual te voy a besar. ¿Por qué? Porque estás linda. Te amo. Gracias. Eres el amor de mi vida. Estoy enamorada de ti. ¿Vas a ser mi chacalita? Uy, morre. ¡Decente! Miren esta mujer. Redecente. ¿Cuándo cumples años, Tata? Mayo. Tengo que ir a renovar mi DNI otra vez. Para sacar cédula. Tata, ¿verdad? ¿Te llamas, Cris? ¿La cuenta de tú? Amor, es que le robé la cuenta. Le robó la cuenta a mis seguidores, bro. Hola, bebé. Hola, amor. ¿Cómo estás? Les ando robando las cuentas para conseguir, chicas. ¿Cómo estás, mis amas hermosas? Otra noche, otra... Uy, se eliminaron como tres con ese apacio. Vamos a quedarnos acá. ¿Tú conoces a Brenda García? Brenda García. ¿La que es mi seguidora? Sí. Si hablas de una seguidora, sí la conozco. Hola, Miguelito. La mía me la robó Garena. Parece mi pregunta es Garena que hará con todas las cuentas que banea. Y que le han metido mucha plata. ¡Oe, oe, oe, oe! Juan, 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 Juan. El país amastramador del chatro. Ay, no, que Madrigal también es retramador, parce. No sé quién se gana el puesto al país amastramador de este canal. Bien, tenía que grabar un video por el cole de lenguaje y te tatay. ¿Cómo te fue en tu video, amor? Yo súper bien. Le voy a decir a Chris Pepe, pero que eres tu amor. Soy yo, soy yo. Yo represento a Chris. Tatá, ¿qué ha sido lo más raro que te han regalado? Lo más raro que me han regalado. Pues no fue raro, les voy a contar story time. Imagínense que acá en Colombia, no sé si en los otros países también. Acá jugamos algo en septiembre que se llama Amigo Secreto. ¿Por qué? Porque es el mes del amor y la amistad. Entonces básicamente metemos nombres en papeles y se sacan papeles y nadie dice. Entonces tú le sales a otra persona, esa persona te regala algo y así. Yo estaba en el colegio, recuerdo que estaba como en séptimo. Y yo le salí a una niña, ¿no? Una niña que me caía mal. El caso es que llegó el día de repartir los regalos. Y esa niña no me regaló nada. O sea, no sé por qué no me regaló nada. Y yo me puse muy brava con la pelada. Yo le dije que, bueno, ¿cómo que peleas de niños? ¿Sí me entienden? Y amigos, dos semanas después, la pelada me trajo un regalito. Era todo chiquito. Bueno, era una cosa toda exótica. Era como un peluchito que parecía un monederito. Como que ustedes lo abrían y se le metían moneditas. Amigos, después la pelada se murió. Y yo me sentí muy mal, ¿saben? Porque yo la traté mal por no darme un regalo. Y que después que me dio el regalo como que yo ni siquiera fui agradecida. Pero pues yo era una niña, ¿sí me entienden? Y cuando uno es niño, uno es pendejo. Y pues sí, después me dio mucha cagada que la pelada se muriera. Porque pues sí, sí me sentí mal, ¿sí me entienden? Como que uno no tiene que ser así. Pero pues bueno. Para el amor no hay idea. Ando nerviosa por ese video. Por la nota, bebé. Necesitas que te vaya muy bien. Parce, fue muy paela, ¿sí me entienden? Pero bueno. Eso no se hace. Sean agradecidos. Esa story también está muy Denzel. Pues no sé, parce. O sea, es que... Aunque ya pasó hace años. Sigo teniendo acá como presente. Que trate mal a esa niña, ¿no? Y pues no fue mi culpa que se muriera. O sea, la nena... Pues se tenía que morir. Uno se muere. Pues porque le toca morirse y ya. Pero sí fue muy paela. Como que... No debe tratarla mal. Solo por un pinche regalo. O sea... Era mera bobada. Pero bueno. Eso a veces pasa. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Cómo estás? ¿Bien, Amaritú? No sé, no sé. Uno de esos pendejes. Ay, no. Se fundaron a... A Leslie. Me voy a ir de acá y la voy a curar en una tienda. Corre, Tatiana. Corre. ¿Dónde hay una tienda? Aquí. Voy a ir a su tienda. Sí, ese video se le nota... Del trimestre ya que... O sea, te tocó esforzarte hartísimo. ¿Cómo estás? ¿Bien, amorchito? Corre. Estoy corriendo. Estoy corriendo para... Ay, pero esos... Me siguen persiguiendo los fastidiosos. Mira. Me siguen... No sé con qué me dispararon. Creo que van a pensar que me metí a la casa. Ojalá sigan pensando que me metí a la casa porque voy a ir a la tienda. Invité a equipos. Me regalaron una blusa toda de onda de la familia peluche. Pero la persona que te la regaló se murió. Hola, guapa. ¡Holi! Tata te avisó que el miércoles no vengo. No, que sí va a venir. Después... Toda la semana. Mentirosa. Me engañó. ¡Samanta! Me engañaste. ¡Rápido! La pinche tienda. La necesito. ¡Corre! ¡Corre, pinche tienda! La necesito para... Para que ganemos. A ver. Le compro esto. Y me compro una pared. Ya, breve. Ya, ya, ya. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Hay que ganar. ¡Ay, no! Míralos ahí. Sí me estaban persiguiendo. Los asqueros. Los asqueros. Míralo ahí. Parce, sí me estaban persiguiendo los patos de esos. ¡Ay, weypucha! ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¡Qué rata! Parce, una sorpresa. Mi papá en el aeropuerto te dije que el jueves iba a venir. ¡Ah! ¿Cuándo vuelve tu papi? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¡Holi! ¿Paredes? ¿Cómo estás? Parce, tengo rinitis y creo que se va a morir. Leslie. ¡Efe! Amigos, se murió. Venga, cositas hermosas. Voy a cortar stream. En la nochecita volvemos a hacer streamcito. Los amo con mi corazón. Nos vemos más tarde. Tata, encontré para ti un tistos de azul. Amor, síguela. Dale like. Viene el miércoles y estoy feliz. Ay, amor, qué lindo que ya vayas a ver a tu papá otra vez. Me pone re feliz. La verdad, te dije que te iba a salir bien y que él iba a volver, pero como... Ay, yo soy Zami, soy una exagerada y sé que no voy a volver. Chao. Bueno, chao pues. Los amo, los amo. Nos vemos en la nochecita.